¿Quién está los cuatro? ¡Ara sí! ¡Millan! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Mira esta, mira esta! ¡Millan, ahí! ¡Qué tal! Bueno, pero la gente que me explica en la cabeza. ¡Ah, lo que pasa! ¿Pueden arreglar? ¿La gente que está en la boca? No sé si la demás se le va a hacer la pieza. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Venga a ver! ¡Venga a ver! ¡Venga a ver! ¡Venga a ver! ¡Vamos a la balada! ¡Vamos a la balada! ¡Gracias! 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 ¿Están aquí? ¡Gracias! a los delegados poder pasar a reunir los fiches a la taula del jurado. A los delegados, a reunir los fiches a la taula del jurado. Gracias. ¡Venga, la lana! 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 ¡Barrín! Cuando llegan allá se clavan, ¿eh? Aquí surten bien y allá se clavan. Pero muy clavats, ¿eh? ¡Ay, naaaay! ¡Ahí está! ¡Muy bien! Ya están girando, ¿eh? ¡Están paranoias! ¡Barrín! ¡Aquí está el patio! ¡No! ¿Deseamos un día que hacía un desastre? ¿Ahora sí pilla con una ola de esas? ¡Sí, la raza! ¡Sá que peros guapos! ¡No, no, eh! Ahí está a distancia con el fotofol y peinarlo y nada ¡Sí, dónde? ¡Hola! ¡Sí, dónde? ¡Sí, dónde? ¡Arren! ¡Arren! Pocen a contra, hombre! ¡Sí, dónde? ¡Los besos Vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar. Vamos a probar, vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar.